Un grupo de personas resultó herida en medio de un conflicto realizado en pleno centro de la ciudad. Cuando tres hombres supuestamente estaban buscando la forma de robar a un grupo de personas, se formó la de Troya. Hasta el hospital departamental fueron trasladados los siete heridos presentados luego de una riña callejera el sábado en horas de la noche en el barrio Obrero, donde tres sujetos al parecer intentaron robar a una persona que recibió una puñalada. Por ello, las personas que se encontraban allí intentaron linchar a los delincuentes. De una riña posiblemente que pasó en el barrio Obrero, ingresaron cuatro pacientes con heridas de arma de fuego con perdigones y tres pacientes ingresaron con heridas por arma cortante. Según lo manifestó el médico Ignacio Vaca, coordinador de la unidad de urgencias del hospital departamental de Buenaventura, las personas que resultaron heridas por fortuna no presentaron daños graves de su salud, sin embargo, si era urgente atenderlos. Estuvieron estables, ya se les dio salida. El comandante de la policía, coronel Héctor Triviño, dio a conocer que dicha situación se presentó mientras se celebraba en ese sector y que el estado de alicoramiento de las personas provocó la fuerte reacción, donde se capturó a dos de los delincuentes. Al parecer un atraco. Gracias a la intervención policial se retienen a unas personas. Se forma, o en ese momento hay una riña, una riña protagonizada por tanto las víctimas como los agresores. Hay una patrulla en el sector. Se está investigando porque se escucha una detonación. Alrededor de unas 15 personas están participando en la riña. Hay solamente dos policías atendiendo el procedimiento, se pide apoyo. Llegan más unidades para controlar esta situación. El oficial dijo que en ese caso se redoblarán operativos en el barrio, pues a diario incrementan las riñas callejeras, donde las cifras sobrepasan las 100 en lo que va a corrido del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!